hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy toca episodio con levante para arrancar la semana bien arriba o bueno bien abajo depende de si ganamos o no tenemos partido contra el girona partido interesante girona que marcha décimo cuarto en la tabla y nosotros estamos quintos pero ojo quintos pero quintos a 10 puntos del barcelona y real sociedad que son los punteros digamos la tabla más grande a ocho puntos del real madrid y a un punto de valencia o sea a esos puntos a esa distancia de puntaje de zona champions estamos muy bien estamos hoy poder clasificando a fase de grupos de europa league lo cual no está mal pese a que yo preferiría antes pasar por conference como había dicho para que sea mucho más orgánico natural lo más real posible pero bueno si nos metemos un poco más arriba que vamos a hacer nos pasó con sasuelo en el fm pasado que yo quería hacer buena temporada conference después la siguiente europa league la siguiente champions y al final no hicimos una temporada donde no nos metimos en nada en la siguiente europa league la siguiente europa league la ganamos y ya habíamos metido en champions o sea hasta el juego a veces te va llevando la mecánica de fichajes y eso te lleva un poco a ese tipo de cosas cuestión como les dije 19 jornadas me parecía un lindo momento para grabar es el arranque de la segunda rueda y tenemos un lindo partido les cuento un poco como venimos tuvimos algún traspié interesante y alguna cosita que también pasó que estuvo bueno nada tuvimos altibajos venimos de dos partidos seguidos perdidos quedamos afuera de copa del rey perdimos contra el albacete partido complicado vieron cuando no sale nada 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 bueno en esa estuvimos y antes habíamos perdido con el real madrid o sea que nos toca otra vez empezar a levantar el equipo de punto de vista anímico y demás algo que ya hemos hecho en la pasada temporada aún así es la primera vez que perdemos dos partidos seguidos en la temporada lo cual me sorprende pero no terminamos salvo el primer mes el de agosto que tuvo un partido amistoso ningún mes invicto en realidad siempre perdimos algún partido vamos a ver si podemos cerrar enero con una victoria y encarar el final del periodo de fichajes fichajes no vino nada casi tenemos un problema en la plantilla que es la lesión de ojeda se lesionó martín ojeda venía jugando muy bien de hecho a ver creo que podemos ver mejor acá ojeda tenía tres goles y dos asistencias en 1200 minutos 7 puntos de ocasión media venía jugando bien y se rompió se rompió tibi peronés entonces se rompió el 20 de diciembre hace un mes de partida y va a tener entre dos y tres meses más o sea no va a llegar al final de la temporada de hecho se espera su vuelta para abril ya no está ni anotado en la liga este no anotado en liga así quedó sí miento quedó sí porque al final pudimos cuadrar salarios y tuvimos que sería la búsqueda de un extremo suplente intenté alguna sesión importante no hubo caso porque era imposible económicamente club como verán no tengo tanto presupuesto para fichar y en realidad si bien tengo algo disponible para salarios tampoco era tanto entonces hubo que prender el motor de búsqueda a los sojeadores a buscar un extremo libre cuestión de que llegó surico davidashvili georgiano de 23 años a ver si yo soy georgiano qué año naciste para papá bueno tiene como yo la cristiano ronaldo nación tiflis georgia pero quiero ver algo más porque en realidad yo debería ver la fecha a 2001 no no entiendo nada 2001 no era ningún otro estado cuestión de que tiene buenos números regate técnica mentalmente no está mal físicamente no está mal nada es un extremo que viene a cumplir no cobra nada cobra muy poco medio millón por año es claramente el cuarto en la lista de extremos no de frutos ojeda o campo y él y viene desde el dínamo batumi metió una carrera interesante dínamo tiblisi locomotivo tiflis tiblisi metió rubin kazan metió rotor a cambia que ver 2021 seguramente mi amigo lobo magniven se debe acordar o revisar el archivo porque es crack en el rotor cuando nosotros jugamos en primera con el rotor en el reto caruso que fue el único reto caruso que ganamos con flamarion que le pusimos fleiron por el pokemon yo no sé si no estaba él si no jugó él de titular después bueno se fue libre al arsenal tula estuvo en el dínamo batuni libre fue cedido al bordeaux donde jugó bastante pero no lo compraron volvió al dínamo batumi estuvo un año en el dínamo batumi 2 y esta temporada estaba en el dínamo batumi y jugó 28 partidos 13 goles 7 asistencia estaba rompiendo toda y quedó libre y lo trajimos nosotros en su vida tuvo un pase donde agarrase dinero entonces le estamos matando el hambre a Davidashvili que va a jugar con la 20 y que bueno jugó un poco ya estuvo ahí un poco en cancha 680 metió en los minutos que estuvo 85 minutos sumó hasta ahora no es tan malo qué sé yo es la cuota exótica del plantel y después lo que pasa es que el usuario se retira al final de la temporada anunció retiro así que bueno lo bancamos este pero bueno no pasa nada y bueno y después tenemos 1,2 1,2 goles por partido sigue teniendo un buen récord buldini que no está para este partido igual que ruben beso que están en copa africana entonces vuelven recién el 9 de febrero creo que vuelven para el partido con Oviedo no contra Atlético Magui van a volver se pierden Girona Mallorca y Real Oviedo por suerte son rivales bueno que deberían ser algo accesibles vamos a ver qué tal ahora y después poco más no hay mucho movimiento a mí me limita mucho el presupuesto de fichajes pero no les conté pero en realidad si lo puse a ver si está todo en las noticias a ver si lo encontramos con Eintracht no bueno en cuestión tuvo oferta de Eintracht de Frankfurt una entrevista y firma de contrato y rechacé no sé quién quedó en el Eintracht ahora vamos a buscar a ver quién quedó de Eintracht que está acá en esta zona jugando con Friends tiene a Colombo Ani que me interesaba tenerlo porque tiene unos numerazos Colombo Ani pero está Emre Velosovi lo agarró figura de Turquía Mundial 2002 estaba Santos Borré estaba Pulisic pero no me terminó de convencer es un salto la Bundesliga que me gustaría hacer en esta partida lo tengo claro ya no a este equipo o no este equipo en este momento pero bueno al final de la temporada vamos a plantearnos nuestras opciones eso es otro de los anuncios de esta previa vamos a ver si al final de la temporada estamos como para jugar una temporadita en Europa o si bueno cortamos el ciclo yo creo que yendo a Europa League o a Conference juego una temporada más si me llevo a meter cuarto en la tabla de posiciones renuncio porque no quiero jugar Champions con Levante sin haber participado en la anterior me parece a un absurdo y no tiene mucho sentido y bueno sería como tocar techo con el club yo no creo poder salir campeón con este equipo al menos en el corto plazo una partida 10 temporadas sí pero no ahora y creo que puede estar bueno para la partida un cambio de aires en algún momento ya saben que a mí me gusta picar en distintas ligas y tenemos unas cuantas ligas cargadas tenemos siempre Europa no porque en Sudamérica estamos en Brasil Alemania Francia Inglaterra Italia Portugal un grande de Portugal Italia pues ya fuimos en el FM pasado ya tuvimos hace poquito pero pero Portugal Alemania Francia y no no se hace que agregue alguna otra liga más para el final de la temporada que agregue un Países Bajos que agregue un Escocia algún equipo importante en esas ligas tiene que haber así que nada y además ya tenemos buena reputación una reputación mínima dos estrellas y media si nos permitió tener una oferta de la Intra podemos aplicar a varios clubes inclusive algún grande de una liga media chica ojo que no le podemos hacer asco así que vamos a ver qué pasa gente no sé que tengo más vamos al pulvo vamos a no sé con qué equipo vamos a jugar hoy más o menos tenía medio pensado un montón de cambios esto sí vamos a forzar esos cambios y a ver qué onda no yo estos dos los había rotado quiero a Ocampo por acá a Defrutus por acá Cárdenas Altimira amo un Titi Muñoz porque Viña está sancionado Pepe lo de pivote sí de frutos de frutos de frutos orellana y Ocampo no no me gusta Campaña está volviendo de lesión Manu de Quigueros a la cancha sí 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 y ahí tenemos buena buena compenetración de ellos y Ocampo por acá engancha ese adentro verdad engancha y le prende derecha sí perfecto porque Muñoz debería pasar y Suárez de delantero tenemos un banco de siete jugadores porque no llegamos a cerrarlo en el banco queda femeninas queda Rasmussen que Orellana queda Davidashvili queda Xavi queda Campaña y queda Blesa Blesa puede entrar hoy no tiene minutos pero en esta temporada o tiene muy poquitos así que puede estar interesante lo mismo Rasmussen que es lo que ha sumado poco eh creo que nada más un juego a ver qué más muy bien el Girona Fútbol Club de Michel va con Hansen en el arco David López Santiago bueno que lo tenemos en carpeta para una próxima temporada Uruguayo ex Barcelona y ex Nacional Sebastián Luperto Arnaud Martínez Oriol Romeo Miguel Gutiérrez Alex García Óscar Romero el paraguayo Manu Vallesco y Christopher Lungoggi en el banco pues Tuani Samusais qué jugador Samusais esas temporadas en el Huesca en Huesca creo que sí en el Leeds oh qué jugador Timo Koenigman Tony Nila Saman Godos en fin sí que se note que estamos más arriba en la tabla nada estamos jugando por encima de nuestras posibilidades claramente porque estamos peleando un montón de de digo de de frente o sea un frente solo pero un frente europeo que me parece raro igual algunas cositas del club están por comprar o vender el club no sé por qué mierda aparece que es tipo que aparece como que no están por vender pero que son rumores pero que no están por vender y está el cuando entra la pantalla directiva dice como que él el proyecto a cinco años que nos meten siempre está como en pausa por la posible venta del club me parece rarísimo cuestión gente tenemos fulgos señores lupa retocó la pelota en Oriol un romeo pero está larga para Manu Vallejo va a cerrar un tití criticado la fecha anterior un tití con razón pero bueno ahí está el hombre romero profunda altimira de frutos altimira pepelú toca muy bien para brayano campo vamos campe para adentro sí señor lo vio viene de frutos se conecta los dos extremos de frutos tras fondo de frutos fuertes lucho sí señor risalberto sí señor luis alberto suárez díaz tengo el máximo goleador de la historia de la selección uruguaya la manda guardar mira qué corrida de frutos hizo la del peso la del fifa la de contes un amigo que es un hijo de la madre que para jugar es sucio como el suelo desborda y centro para atrás centro de la muerte y suárez a los 9 ya nos tiene en ventaja 1 a 0 y bueno esto nos da tranquilidad que pasen los minutos de hecho ya van 20 sin hacer absolutamente nada bueno a suárez hay que ponerle esas pelotas no al área chica en la chica es insoportable y suele no errar si le llevamos la pelota hasta ahí ya está es lo que no hizo nacional en la realidad el año pasado porque un huevo hacer eso cuando lo hizo suárez davis lópez hansen no me van a hablar del nacional actual que me quiere morir de frutos le roba la pelota luperto de frutos hasta el fondo de frutos toca una mente de suárez por arriba de aire suárez un poco más hacia el lateral desde el punto penal la segunda de peligro de frutos a mí me gusta mucho más así que metiéndose hacia adentro metiéndose adentro prefiero campo que tiene más capacidad de dribbling y de sacarse gente encima lo elijo a él porque es eso tiene más regata y demás pero de frutos tiene la capacidad de correr ir para adelante y desentrar muy bien suárez afuera del área saliendo de la zona de presión centro de frutos buena pelota de click al área este notable bueno vamos tranquilo no sé que no pasa nada de frutos altimira amo pepelu altimira mirá la bocha que le metió el lucho luis alberto penal 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 lo va a ver lo va a corroborar a ver si puedo este pero bueno fabricó la espalda lucho no se frenó justo vamos mateus sí que sí el que llegó libre la temporada pasaba a hacer reventar el ciudad de valencia con el 2 a 0 muy bien pateó pese a que el arquero se tiró bien 2 a 0 en 40 minutos del futuro eurolevante nos vamos hacia eso o qué onda hay que subirse opa trilleros me gusta me gusta por adentro en ocampo se mete hacia adentro le deja el carril libre a álex muñoz de vuelta con ocampo campo con suárez suárez estaba en offside ocampé y termina el primer tiempo una aplanadora azulgrana contra el girona muy bien muchachos muy bien muy buen partido la verdad vamos a ir sin cambios está interesante el juego del equipo además me está gustando un montón en general en la temporada está estamos encontrando una gran versión del equipo con algunos cuárez que están llegando a su pico de rendimiento tipo de frutos de quiguero ya se había llegado pero campaña que ahora no está que está en el banco yando gorellana que llegó de la andorra temporada pasada la rompe toda recomendadísimo pivote no sé los que entran funcionan bastante bien me está gustando un montón eso todavía me cuesta competir contra los grandes eso es lo que más me jode en realidad buena pelota para ocampo hay david lópez ojo salió de frutos clic y afuera era buena pero nada eso me parece súper espectacular del equipo miren la pelota que robó el bryan alex muñoz ocampo muñoz el centro saca la defensa en nuestra de vuelta muestra de vuelta triguero el equipo estamos todos en campo rival prácticamente salvo un tití el arquero pepelu ahora sí un tití pepelu que bien pepelu paró campo un poco larga pero robó campo campo está al fondo adentro la presión del equipo por dios muñoz el centro saca la defensa en nuestra de vuelta en nuestra de vuelta triguero en las segundas pelotas son todas nuestras pepelu como está el equipo alex muñoz el centro clic arco arco uuuh hansen y el parco lateral quiero fueguitos en los comentarios eh para describir el juego del equipo triguero adentro vamos ah devuelve triguero 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 brayano campo por arriba por qué no se animó triguero abre para muñoz la pelota y va muñoz va el suplente de viña la pierde con arnau y ocampo que bueno se anima a participar de la recuperación llegó hasta el fondo igual bien llegaron ellos bien ocampo que siguió y que no lo dejó pese a que había quedado el lateral nuestro muñoz había quedado como regalado después siguió bien el relevo campo me gusta clic de frutos pensé que decidí de tirar largas horas y no llegar nunca al timira ah no les dije al escobelis el argentino lo mandé seguido al ibiza está con maturro allá en el ibiza centro clic de primera y si llegaba a hacer ese gol de primera de costadito este me parecía lo más lógico porque no está teniendo minutos y quiero que se desarrolle por la temporada que viene a los sumos se va guldini y viene otro pero como dije la temporada para esta temporada pero no voy a traer ningún veterano libre ¡Uy! le quedó a Suárez Luis Alberto sí señor Lucho depredador del área le quedó el rebote ahí Santiago Bueno se entreveró Luperto hay que hacer rebote buena la presión y Luis Suárez de primera la pudrió en el ángulo 3 a 0 es el momento de los cambios el jugador es bastante cansado como un titio de entregar Rammusen va a salir Pepe Lu que está jugando muy bien entre la llame corellana vamos a ver un ratito de Zuriko Davidashvili y voy a sacar a Trilleros por Alex Blesa 4 con cambios en una interrupción así que bueno espero que estamos bien saca el Girona 3 a 0 el 64 estamos muy bien mira como se tira recuperar la pelota el gol cae después de una presión asfixiante durante 15 minutos prácticamente sin parar miren un titio en el cierre ahí ahi ahi está Orellana así que si Orellana Rammusen el central de primera y con derecha cuando es zurdo este parece interesantísimo Alex Muñoz Orellana la pierde con David López atrás con Santiago Buena atrás con Hansen Luperton la salida Vesely pelota para Tony Villa Tony Villa adentro bien Orellana larga para Davidashvili de primera por arriba nada la perdemos Romeu Oriol David López pelota profunda para Manu Gallego y falló Rasmus el mamita oh Rasmus me gusta ver la animación de ese error pero no me gusta que lo hagan los jugadores mirá el salto uuuh idiota que bien la puso contra el palo eh la tocó justita calzada ahí Vesely pelota profunda bueno se complica no no se complica porque está Cárdenas mamita eh menos mal que se va terminando el partido 85 minutos no le íbamos a tocar una pelota al Georgiana eh ay 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 estoy jugando con dos zurdos atrás eh eso es complicado que mis centrales son 3 de 4 son zurdos es terrible Blesa Davidashvili mirá la bocha que le mete a Alex Muñoz mirá Georgiana la bocha que metió ahí está Blesa Orellana así jugando en medio click arco click le pega de todos lados me encanta tiene esa cualidad intenta disparos de lejos y llega de segunda línea hay un montón de ocasiones que son producto de de él de su capacidad para llegar a la media luna o alrededores y prenderle el arco sin asco está además jugadorazo click eh muy recomendable final del juego no está Uguildini pero está Luis Alberto Suárez Díaz dos goles de Suárez el restante lo hizo el propio click de penal y nos llevamos un 3-1 muy tranquilo la verdad no lo puedo ni creer nos metemos en zona champions pasamos a todos y en realidad cuatro puntos de ventaja con los dos de sexto y séptimo eh que son los que estoy mirando hace rato ya y que además son rivales jodidísimos y que nos ganan generalmente de frutos notables nueve regates realizados para ver espectacular y un partido que terminó muy bien le decía lo de la tabla ¿no? o sea es esto estamos jugando muy bien y y nos estamos metiendo en zonas peligrosas pero no nada eso me parece que que bueno que puede ser un año de champions o Europa League que no me veo quedando séptimo tendré que pasar una catástrofe para eso y la verdad ya hay cuatro puntos de ventaja y si somos medianamente regulares debería debería pasar de que eso no cambie en fin gente si les gustó el vídeo como siempre pueden dejar su like suscribirse hacerse miembros y se lo pueden permitir todo eso me ayuda un montonazo a seguir creciendo y a seguir metiéndole a esta locura del canal y nada más gente vemos el próximo episodio de Levante y en los próximos vídeos del canal les pasen muy bien buena semana chau chau